¡Mate Internacional! ¡Mate Internacional! haciendo su presentación oficial para Chimi y Milaños ¡Buena, Wilty! ¡Estamos esperando la playa! ¡Nevegancia! ¡Nevegancia! Somos Chiquilla, Perú, en vivo y en directo, desde el distrito de Acoya. Un aplauso espalda para los chupinos de oro, gracias. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día. El festival es un solo día. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El saludo principal de la gran banda, Internacional Sinfonía Coñina, los chupinos de oro, ya presentes en el festival de Chaldarero 2023, en vivo de este distrito de Acoya. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. El festival es un solo día, arriba, lo tengo hoy. ¡Gracias! 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 En este momento, el barrio Centro de Acoya entrega un artístico niño, Jesucito, a la primera dama de Acoya. ¡Gracias! 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 ¡Un tiro de oro! ¡Volta en su vida, Perú! ¡Un tiro de oro! 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 ¡Un tiro de oro!